Tenemos más noticias para compartir. El Frente Agropecuario del Partido Revolucionario Moderno acusó al ministro administrativo de la presidencia de recibir beneficios por la importación de alimentos a través del acuerdo de ERECAFTA. El presidente del organismo del PRM, Leonardo Faña, emplazó a José Ramón Peralta a explicar los beneficios y privilegios que, según dijo, recibe en perjuicio de productores, comerciantes y consumidores. Es conocido de todos los actores de este renglón económico que un alto porcentaje de los beneficiados de la cuota de importación sin pagar impuestos son compradas por inescrupulosos y poderosos personajes, lo que de esta manera determina que ellos son los que controlan todas las importaciones. Faña afirmó que de 76 beneficiarios de la importación del ERECAFTA en el 2016, Peralta recibió un promedio de 186,4 toneladas métricas de frijoles libres de impuestos a través de su empresa agrocomercial Import. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!